La cobertura que le dan a estas actividades, como bien lo decían, empezaron desde el año pasado, un arma de trabajo entre la disputada, su servidor y los jóvenes que también chorran conocer el derecho a la misión, jóvenes universitarios inquietos, consejeros de Unión de Francia de Derecho, que tuvieron miedo a organizar este Parlamento. Subieron los órganos de trabajo desde diciembre hasta llegar al día de hoy y determinar los participantes de una mesa de trabajo de docentes, cuatro docentes que nos han visto servidor, la doctora Mirna, el doctor Ronaldo Carrillo, el doctor Federico, que nos estamos ahí, revisando los expedientes para aceptar y darle continuidad a las propuestas que los jóvenes que estaban presentando, desgraciadamente, nada más en 20 jóvenes, sino que hubiéramos aceptado 60, 70 jóvenes, pero esperamos que el próximo año tengamos la oportunidad de presentar a los niños. Las legisladoras y los legisladores de Zacatecas somos plenamente conscientes de que nuestra responsabilidad y tarea no puede ser concluida satisfactoriamente si no tenemos el apoyo de de aquellos que por su experiencia, conocimientos, profesionalismo y capacidad técnica pueden ser determinantes en la toma de decisiones. La Academia Zacatecana representada en este acto por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, por nuestro rector, merece de todos nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Hoy, con la realización de este nuevo Parlamento, segundo, reafirmamos nuestra contribución con la máxima casa de estudios mediante la firma del convenio específico con la Universidad Académica de Derecho. Y un aspecto importante que se presentaría es darle carta de ciudadanía al Parlamento Universitario. Con esto, ratificamos lo que sería el segundo año consecutivo donde se lleva a cabo el Parlamento Universitario, que le da la posibilidad a nuestros jóvenes de patronar de la Unidad Académica de Derecho, pero que pueden ser también de otras unidades académicas, donde podamos aprovechar los espacios, lograr abrir los espacios donde ustedes se puedan expresar. O sea, diferentes temas que se podrían abordar ustedes desde esta oportunidad que se nos posee. Creo que hay que aprovechar este convenio, con la buena, y pedirlo lo más que se pueda. Gracias. 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 Gracias.